Paz y bien querido hermano y hermana en Cristo, para este día 8 de octubre vamos a escuchar el evangelio tomado de San Lucas capítulo 11 versículos 15 al 26. En aquel tiempo cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros para ponerlo a prueba le pedían una señal milagrosa, pero Jesús que conocía sus malas intenciones les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus, peores que él, y vienen a instalarse allí y la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio habla de muchas cosas y de hecho es como un resumen de la actividad de expulsar demonios de Jesús y las reacciones de algunos que se rehusaban a creer en él. El evangelio lo dice claramente, Jesús vino a expulsar a los demonios, es decir, a liberar al hombre de todas esas ataduras que lo alejan de Dios y que lo mantienen apartado de él. Es bueno que tengamos en mente que en aquel tiempo una curación por parte de otro equivalía también a expulsar demonios. Pero esto no quita nada a los exorcismos que Jesús hizo porque tanto expulsó demonios como realizó curaciones y cada una de ellas tienen un origen común. Lo que Jesús busca es liberar al hombre, restaurar su condición y para ello realiza estas obras para que sean testimonio de que él es el enviado de Dios y que su presencia y sus obras dan el gran testimonio, realizan la gran revelación de que Dios es Padre y que ha venido a rescatar a cada uno de sus hijos, liberando por medio de su perdón y su misericordia a los hombres sometidos al pecado. No hay nada pues más importante para Dios, algo que le interese más, que sus hijos vivan libres y felices. Este evangelio también nos muestra que no todos están dispuestos a acoger el testimonio de Jesús, a creer en él y con su rechazo y con sus mismas palabras como las que escuchamos hoy en este evangelio, que acusan de que Jesús expulsa a los demonios por la misma acción del demonio en él, demuestran con esas mismas palabras cuánta ceguera tienen en sí mismos y cuánto ellos mismos necesitan de la luz de Cristo para ser liberados y comenzar a ver realmente. El que recibe la luz de Dios en su vida, en su mente y en su corazón, le está permitiendo a Dios realizar la obra liberadora, porque la luz de Dios quita la venda de los ojos y nos permite ver cosas que antes no veíamos. Quien no se lo permite está decidiendo quedarse con su visión limitada, está prefiriendo, como lo dirá San Juan en su evangelio, las tinieblas a la luz. En la primera parte del evangelio escuchamos cómo Jesús rechaza esa acusación que hacen de él de expulsar a los demonios con el mismo poder de Satanás. Y luego, después de concluir que si en cambio él los expulsa con el poder de Dios, con el dedo de Dios, significa que el reino ha llegado a ellos, les da unos ejemplos. El primero acerca de un hombre fuerte y armado que cuida su palacio, pero que llega uno más fuerte y lo despoja. De este ejemplo me llama la atención, obviamente Jesús es ese más fuerte que viene a derrotar a aquel que tiene prisionero al hombre. Pero lo que más me llama la atención es que dice que lo despoja de sus armas. Las armas del maligno que nos engañan en la mente y el corazón para alejarnos de Dios son precisamente las mentiras, las mentiras sobre Dios, el miedo, el temor a la muerte, el hacernos creer que Dios no existe, que no nos ama, que si existe pues debe estar por allá lejos en el cielo, que no se ocupa de nosotros. Mentiras también acerca de Jesucristo, que él no puede ser Dios, que es sólo un hombre, un hombre con palabras buenas, pero que no viene de Dios. O que si es Dios, pues nos llega también a engañar diciéndonos como Dios no puede sufrir y lo que pasó en la cruz pues no fue cierto. O mentiras también acerca de la iglesia, acerca de los que creen realmente en Dios, que buscan difamarla, quitarle la credibilidad. ¿Para qué? Para que no creamos en aquel que ha venido a salvarnos. Esas son sus armas, pero el arma de Jesús es el arma de la palabra de verdad, es la luz del Espíritu Santo. No creamos que Jesús se nos va a aparecer con una espada para matar a los que nos hacen daño. No, las armas que nos provee Jesús son sus mismas armas, el poder del Espíritu Santo, el poder del amor y el poder de la comunión. Un arma muy grande del maligno es la división. La división destruye. Si hay división en la familia, si hay división dentro de la iglesia, si en nosotros mismos estamos divididos, son estos signos de que nos estamos descuidando en la batalla y de que en cualquier momento podemos alejarnos, podemos caer por no estar unidos con Dios y con los demás, por no vivir en la comunión. La comunión nos reviste de gran fortaleza y nos protege de muchos males. Después Jesús pone el ejemplo de un demonio que ha sido expulsado de un hombre y dice que éste podría llegar a hacer todavía un mal mayor a la persona si al haber sido liberado no se preocupa por crecer, por hacerse fuerte con la fortaleza de Dios. Y eso puede pasar con muchos de nosotros cuando nos acercamos a Dios por primera vez o incluso después de una confesión bajamos la guardia ante las tentaciones, ante el mal. La paz que sentimos por haber sido perdonados no debe hacernos sentir tan seguros de nosotros mismos que nos alejemos de aquel que realmente es nuestra fortaleza. Que en ese día tampoco nosotros le pidamos a Dios señales milagrosas como tentándolo, como queriendo ponerlo a prueba a ver si él está con nosotros. La mayor prueba que Dios nos da de su poder es que nos llama a la comunión y esa comunión es la mayor fortaleza de la que podemos gozar. Recuerda que Jesús no usó otras armas sino la del amor, la del perdón, la del ofrecimiento de su propia vida. Y esas mismas armas son las armas de cada uno de nosotros cristianos discípulos suyos. Paz y bien. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.